El mes de febrero fueron 836 servicios de enfermería y fueron 700 de ambulancia. Es muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque se junta servicio con llamadas falsas, con que no se recibió o que no está, y así que se juntan. Y son llamados que tenemos que hacerlos, tienen que salir. Y son fraps que se llenan y esos cuentan, son salidas. Diario, diario, son como unas 5 o 6, alrededor de 5 o 6. ¿Qué servicios solicitan en ese llamado? En esas llamadas te dicen que es una persona inconsciente, vas y no es nada. Entonces cuando es una persona inconsciente, no va rapidito, no va lento la ambulancia, va rápido. Entonces todo eso, la gente no tiene conciencia de que una emergencia se puede convertir en una tragedia.